La Escuela Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas tengo a mi Salvador Si pagar pudiera tu gran amor Me daría todo mi ser Que le daré, que le daré No tengo que... Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Música Sin darme tu siervo Que fue el carrer Música Y que mi tesoro Llegó a tener Música Con sus labios Con sus labios Hijo todo este Dios Música Y lo mismo Suyo Le ofrezco yo Música Música Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Música Música Si tú aceptas Oh Cristo amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues Música 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 Música